Bendito sea el nombre de Dios, vamos a estar desglosando un poquito lo que acabamos de leer, ya el pastor Casito dio los mensajes, las mujeres que pasaron aquí cantando también dieron parte del mensaje, pero vamos a desglosar lo que Dios me dio. Y dice así, aquí le tengo un tema, lo que el hombre ve con vergüenza, Dios lo usa. Para llevarte a un nuevo nivel. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos, aquí estamos preñados todos. Y creo que una persona preñada, porque ese es el tema, una persona preñada sin estar casada, eso es vergüenza. Pero esa vergüenza, Dios lo va a usar en ti para llevarte a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Podemos ver que María estaba desbordada y salió en estado de preñe. Eso era una vergüenza tan grande, que José, que es un hombre justo, la quiso dejar. La quiso dejar secretamente, que nadie supiera. Pero como quiera no era vergüenza, como quiera era vergüenza. Pero ¿qué pasa? Como Dios estaba en el asunto, Dios mandó a hablar con José, para que José no deje a María. José tuvo que salir de ahí, e irse para otro lugar con María. Y José y María no pudieron estar estables en un sitio. Así mismo aquí hay muchas mujeres y muchos hombres que están en estado de preñe y están pasando la vergüenza, pero no se deciden a dar el paso para obtener la victoria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Jesús! Yo no sé qué es lo que tú piensas cuando yo te estoy diciendo que tú estés embarazada, que tú estés embarazado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo, Dios usó a muchos hombres, como decía el pastor ahorita, pero ese era el tiempo de ellos. ¡Aleluya a Dios! El tiempo de Tabita, el tiempo de Estel, el tiempo de Ruino y Rumi y Noemí. Ese era su tiempo. Pero ahora es el tiempo de nosotros. ¡Amén! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Es el tiempo. Yo no sé de qué tú estás embarazada. Yo no sé de qué tú estás embarazada. Pero, si estás embarazado y es del Espíritu Santo, nada malo es. Porque viene de Dios. Porque cuando María le dijeron que estaba embarazada, que iba a salir embarazada, María pensaría, no sé cuántas cosas, pero ella dijo que ella todavía no había conocido varón. O sea, ¿cómo voy a estar embarazada si no conozco varón? Pero era del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y María parió a Jesús. María fue llevada a otro nivel, porque hasta ahora se habla de María. Pero, ¿quién fue que salió al mundo? ¿Fue el fruto que ella tenía en su vientre? ¿El fruto que venía de la vergüenza? Ya nosotros vinimos a la iglesia. Ya nosotros dejamos la vergüenza atrás. ¡Aleluya! Ya nosotros tenemos que parir a ese muchacho que tenemos dentro del vientre. ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuál es este muchacho. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es el Evangelio? ¿Jesús es la verdad y la vida? Porque solamente a través de Jesús llegamos al Padre. Pero Jesús es el mismo Padre. Jesús se fue y nos dejó aquí al Espíritu Santo, el que ahora está morando en nosotros. ¡Aleluya! Muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y nos ponemos a perder el tiempo en otra cosa. ¡Gloria! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Hay poder en Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús es la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Jesús es amor. Jesús es paz. Pero Jesús es compasión. ¡Aleluya! Jesús es evangelizante. ¡Amén! Jesús es compasión, solidaridad. Jesús lo es. Porque si vamos al amor, en el amor todo eso encaja. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es amable. Jesús es sensible. Si nosotros no tenemos eso, no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Jesús! ¿Usted cree que Dios anda buscando belleza física? Jesús no miró eso. Cuando Él eligió a aquello pecador y aquello hombre que estaba mojado, sudado, sucio. Y le dijo, yo lo voy a convertir en pecador de hombre. ¡Aleluya! Que Dios sea el nombre de Dios. O sea, que tú y yo somos más que el aventurado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios no es por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Jesús! Yo me quedaba meditando. Yo decía, Señor, pero yo no tengo nada. ¿Qué yo doy? Yo no tengo nada. ¿Qué yo doy? Dime, si es que no estoy en lo cierto, dame lo que tú quieres que yo dé. Porque lo que tú quieres que yo dé es lo que voy a dar. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Jesús es misión, sobre todo. Porque todos tenemos una misión que es mi fin. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Así es. Y no voy a decir las cosas que a Jesús no le agrada, porque toditos lo conocemos. No me voy a meter en esa materia. ¡Gloria a Dios! Porque yo sé que si me meto ahí van a decir que yo iba bien, pero que lo dañé. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Mi alma dura a Dios. Yo meditaba. Cuando Dios me dio esa palabra, Dios me dio esa palabra en el mes de abril. Bendito sea el nombre de Dios. Luego me lo dio en el mes de mayo. Luego me lo dio hace unos días. Y yo dije, no, yo tengo que sacar un mensaje de ahí. ¿Qué voy a decir? No sé, tú sabrás. Pero tú sabes por qué no lo estaba. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡No es! Pero si nos vamos a Santiago 1. Santiago 1 dice, Dios no hace sesión de personas. ¡Aleluya! ¿Por qué nosotros sí tenemos que hacer sesión de personas? ¿Por qué nosotros sí tenemos que decir, si yo no estoy de acuerdo con todo lo que diga fulano, pero con lo que diga fulanito, no? ¡Gloria a Dios! ¡Vamos de acuerdo con la verdad! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Porque Jesús no hizo sesión de personas. Dios no hace sesión de personas. Dios lo único que quiere es que nosotros trabajemos. ¡Aleluya! Trabajemos para Él. ¡Gloria a Jesús! Yo no sé quién es tu golea. Yo no sé quién es tu gigante. Pero David, ¿todo el mundo ve que Bolívar era el gigante de David? Pero David tuvo otro gigante. Sí, David tuvo otro gigante. Saúl era el gigante de David. ¿Cuántas veces Saúl no trató de matar a David para que David no llegara? Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Saúl trató muchas veces de matar a David. ¿Qué Dios hizo? Dios agarró a Jonatán, hijo de David, de Saúl, para poder ayudar a David. Y a su misma hija, para poderle salvarle la vida a David. ¿Ustedes ven que Dios no hace sesión de personas? Porque si fuera a sesión de personas, agarrara a Saúl, que tenía todo el poder supuestamente. Y sin embargo, mandó a trabajar a favor de David, porque David era quien estaba en lo correcto. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¿Hasta dónde llegamos? David tuvo que perdonarle la vida a Saúl dos veces. ¡Gloria! Se lo perdonó una vez, y otra vez tuvo que volverse la perdona. ¡Gloria! Hasta que Saúl tuvo que reconocer que él no podía hacer nada contra David, porque David era un ungido del Señor. Pero David no levantó su mano sobre Saúl, porque David entendía que Saúl ya había sido ungido primero que él, bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Jesús! Yo tengo para decirle que no son los daños que tengamos dentro de la iglesia que nos vas a salvar. ¡Gloria! Muy fuerte. Es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Yo vine a la iglesia a trabajar para Dios. Yo no vine a la iglesia a mirar lo que está haciendo el de al lado, ni el de la derecha, ni el de atrás. Yo vine poniendo mis ojos en Cristo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Porque si yo miro a Selena que está de este lado, y miro a Ariel que está de este lado, no, porque ella está haciendo esto, él está haciendo esto, yo también lo puedo hacer. Pues mira, si tú ves que lo están haciendo, y Dios te trata y te dice que está mal, no lo hagas tú. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Yo me quedaba meditando, y fui a David, ¿verdad? Pero también fui a Mardoqueo. Cuando hablamos de humildad, ¡qué hombre más fiel y qué humilde! El Mardoqueo que se paraba, se sentaba en la puerta ahí de este hombre, de Palacio, sí, de Amán. No, Amán. Amán era el gigante de Mardoqueo. Y desde él, sí, desde el rey al suelo. Amán fue el gigante de Mardoqueo porque todo el mundo tiene un gigante. ¿O tú crees que yo no tengo un gigante? ¿O Magali no tiene un gigante? ¿O María Luisa no tiene su gigante? ¿O el pastor no tiene miles de gigantes? Todito tenemos un gigante. ¡Mire! Y a veces tu gigante está dentro de tu casa. Cortamos la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? En el nombre de Jesús. Y como ya no moro yo, sino que Cristo mora en mí. ¡Aleluya! De tu autoridad de parte de Dios para detener a este gigante. ¡Santo! ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. Gloria a Jesús. Que nadie le quise a usted lo que Dios le dio. ¡Santo! No se lleve del vecino. No se lleve del hermano. No se lleve del hijo. Cuesta sus ojos en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que Él es el único que te sabe guiar. ¡Gloria a Dios! Porque Él no está aquí físicamente. Pero tenemos al Consolador con nosotros. ¡Aleluya! Y el bien se calga de decirte cuando tú tienes que hacer las cosas. Cuando está mal y cuando está bien. ¡Aleluya! Pero cuidado. Hay dos cosas. Y tú tienes que aprender a discernir entre las dos voces. ¿Cuál es el que te está hablando? ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le doy gracias a Dios todos los días. Aunque yo no tenga nada de comer en mi casa, yo le doy gracias a Dios. Aunque yo me acuerde con hambre, yo le doy gracias a Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Porque Dios permitió que yo me acotara con hambre. Porque quizás lo que yo tenía para comer, si me lo comía, me iba a caer mal. Y Dios no permitió que yo me lo comiera. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, si estamos en estado de empreñe, vamos a dar a luz. Vamos a parir. Vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir a hacer la misión. Sea cual sea. Santo. Elijo que tú tienes en tu vientre. Pídale a Dios fuerza para que lo para. Para que no se muera dentro de tu vientre. ¡Ay, alabas! Que sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Así como aquellos hombres, como Dios fue sacó a Gedeón, así, pisando la uva de un sitio pobre para llevarlo a pelear y a ganar. Así mismo él lo hace con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Y si volvemos a David. David, después que fue rey, David se acordó de un pacto que tuvo con Jonatán. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, dejó el heredero! Pero el nombre del heredero era que tú pases la vergüenza de la familia. ¡Aleluya! La vergüenza de mi casa. Pero ¿qué pasó? Como el Espíritu de Dios estaba ahí con él, él fue usado después para llevar luz a lo demás. ¡Gloria a Dios! 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 Así nosotros fuimos elegidos para llevar luz a lo demás. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi hermano, usted no tenga un zapato que pone, se vaya a llevar esa luz. ¡Gloria a Dios! ¡Si el Señor puso en su mente que vaya a visitarme! ¡Vaya a visitarme porque usted no sabe lo que me está pasando en este momento! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Ahorita yo decía, wow! El pastor dijo que la hija de Maciel está enferma. y yo fui dos veces a la tienda en esta semana y no porque tenía dinero porque lo único que compré fue una funda de pan pero pues pasé por donde estaba la leche que la hija de Maciel usa y yo dije Dios mío yo tengo mucho que no sé de Maciel la niña usa tal leche pero como que no aunque yo se lo fuera a comprar no se lo voy a comprar porque esa leche como que no le está conveniendo y la que le está conveniendo es tal leche pero yo no se lo puedo cambiar bendito sea el nombre de Dios como yo le voy a cambiar la leche si yo no soy su madre ni su padre porque yo decida comprarle una lata de leche se lo voy a comprar de otra leche que no es la que ella bebe pero yo no sabía que esa niña estaba enferma ni sabía que Maciel no estaba aquí eso es para que ustedes vean como es que el Espíritu Santo trata cuando está en ustedes cuando está en mí porque ya Dios le mandó un mensaje conmigo es posible que la leche que esa niña está tomando no le está haciendo bien gloria a Dios porque yo vi a Maciel desde antes de yo irme para los Estados Unidos entonces así es que Dios aleluya por eso yo le estoy diciendo que si Dios trató con usted y le dijo que oren por mí oren por mí amén porque usted no sabe lo que Dios está haciendo aleluya porque Dios no te dice ve que hace esto porque que va a hacer aquello Dios simplemente te da una orden claro está siempre tú vas a tener gigante pero si el Espíritu Santo es lo que está en ti ese gigante tiene que caer aleluya bendito sea el nombre de Dios si es gloria a Dios ese gigante tiene que caer amén también tú vas allá gente que te van a decir que no es ese tu ministerio porque ese gigante lo va a usar para decirte que ese ministerio a ti no te cuadra que no lo hagas pero eso fue lo que Dios te mandó a hacer aleluya así que no te lleve del que te dice no si yo fuera tuyo yo no hago eso no orenle a Dios no te lleve de mí orenle a Dios y Dios te va a hablar Dios te va a hablar Dios te va a hablar mi alma adora Dios así que yo le invito a la iglesia que de ahora en adelante maten a su gigante aleluya no importa quien sea su gigante maten a su gigante o matemos a nuestro gigante vengan a su gigante porque todos tenemos un gigante el enemigo no está jugando el enemigo no quiere que la cosa de Dios se haga si tú sales por ahí a evangelizar el enemigo te va a poner 50 mil cosas en tu mente en el camino para que tú no lo hagas y ¿sabes por qué? porque ya Dios tenía un arma elegida por ahí que cuando tú le dieras ese tratado lo iba a marcar bendito sea el nombre de Dios ven aleluya pero el enemigo no quiere eso el enemigo quiere que tú quedes en vergüenza y tú llenando a nosotros que ya estamos embarazados que estamos reñados no quiere que paramos porque quiere que quedemos en vergüenza quiere que no se cumpla lo que Dios dijo que iba a cumplirse a través de nosotros aleluya pero si aquellos hombres y aquellas mujeres pudieron lograr que se cumpliera los propósitos de Dios en ellos pues también se cumplirá en nosotros sí, gloria a Dios aleluya porque no estamos solos bendito sea el nombre de Dios alabanza aleluya aquellos en aquel tiempo hicieron lo suyo hoy en el tiempo de nosotros estamos nosotros para hacer lo que nos corresponde en parte de nosotros gloria a Jesús bendito sea el nombre de Dios aleluya y hasta aquí es el mensaje porque hasta aquí Dios me ha ayudado